Fin de la campaña electoral. Este viernes por la noche los líderes de los partidos políticos cierran los actos electorales. Pablo Casado, candidato del PP y Pablo Iglesias de Unidas Podemos lo harán en Madrid. El presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, estarán en Valencia, donde además de generales se celebran también este domingo comicios autonómicos. Estamos muy cerca, el próximo 28 de abril, a votar, a votar y a votar. Pedro Sánchez despedirá la campaña junto al candidato valenciano y actual presidente autonómico Chimo Puig. Con un voto naranja, un doble gustazo. Echáis a Sánchez y Ciudadanos al Gobierno. Albert Rivera terminará la carrera electoral junto a la candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, y el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Toni Cantó. Salgamos a ganar, no a empatar, a ganar y a gobernar. El Partido Popular con Pablo Casado estará por la mañana en Valencia, pero cerrará campaña por la noche en Madrid junto a los líderes regionales del partido. Pues una vez más creo que la gente va a demostrar que sí se puede. Unidas Podemos con Pablo Iglesias cierra los actos en Madrid junto a la número 2, Irene Montero, y al coordinador federal de Izquierda Unida y candidato por Málaga, Alberto Garzón. ¡Por España! ¡Todo por España! ¡Viva España! El líder de Vox, Santiago Bascal, ha convocado a sus seguidores en la plaza de Colón de Madrid. Junts Percat y Esquerra Republicana terminarán la carrera en Barcelona y el PNV lo hará en Bilbao.